Música La renuncia nomás, Robert, ¿qué se debió? ¿Te viste obligado a renunciar? Prefiero crear mi familia porque se estaban zarpando Se estaban zarpando ¿Y ustedes? ¿Pero prende el cariño de la gente? Eso te quiero preguntar Porque viste, la gente te tira mucho amor Agradezco mucho tanto cariño Para mí era tomarte unos días Si ella se ofendió, se dio por despedida Yo ya ahí no puedo hacer más nada Ni yo, ni ninguno de mis compañeros y compañeras volvimos a hablar Pero no rompió nada mi carta de documento Para llegar a una carta de documento hay algo que se rompe antes Con Día Llegas Hasta el martes 8 Atún desmenuzado día por 170 gramos a 990 pesos Y leche en sachet marca seleccionada por un litro a 1295 pesos Y además papel higiénico doble hoja día por 4 unidades a 2250 pesos Ahorra también con cupones Club Día Con Día Llegas La renuncia nomás Robert, ¿qué se debió? ¿Te viste obligado a renunciar? Prefiero crear mi familia porque se estaban zarpando Se estaban zarpando ¿Ustedes? ¿Pero cuente el cariño de la gente? Eso te quiero preguntar Porque viste la gente te tira mucho amor Agradezco mucho tanto cariño Para mí era tomarte unos días Si ella se ofendió Se dio por despedida Yo ya ahí no puedo hacer más nada Ni yo Ni ninguno de mis compañeros y compañeras Volvimos a hablar Pero no rompió nada mi carta de documento Para llegar a una carta de documento hay algo que se rompe antes Hola, 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 hola Hola, bienvenidos a LAM ¿Cómo les va? Arrancamos la semana con todo Arroba, el ejército de LAM Como siempre pueden escribirnos A nuestras redes sociales Que están que explotan con las suricatas azul Ay, Dios De negro Hoy tenés sentencia, Pepe Van a rajar a todos ahí de repente Ay, Dios ¿A qué se queda? Igual estás muy bien hoy Él es un genio No corres peligro Nunca se sabe Entre todos esos perritos Si llevo y empiezan la vida ¿A quién quieren sacar? Hay que votar entre los compañeros ¿No deba pasar eso? Ah, pará ¿Lo pueden sacar con el teléfono? Ah, no va en sentencia Pero teléfono sí En los superduelos sí Te pueden eliminar Además para hoy tal vez vamos y se van 15 Viste que antes se iban 10 Vos con la técnica final Bueno, bueno, bueno Ya vamos a contar novedades Porque hay muchos ¿Hay más? Hay varias Siempre Hola, Julia Argenta Bienvenida De nuevo a todo Rosa, de rosa, de rosa De Pantera rosa Muy linda De Pantera rosa De Pantera tenés bastantes cosas Bueno, hoy tenemos de todo Como ya vieron en la venta Hablamos con Pampita Y con Moritán a solas Ah, bueno Ya Moritán vida de soltero Pampita, Faluján Sigue grabando el programa con Guido Por otro lado sigue la guerra de Beto Casella Y Tamara Petinato Que nosotros hemos olvidado De todo este tema Hoy vuelve porque uno dice A El otro dice B B, A, B, A, A, B Y así no terminamos nunca más ¿Qué? Yo no sé quién le creo Perdón Y tenemos también Todo el escándalo Con las Danatas Documento exclusivo Todas enfrentadas Elba Marcovecchio Contestó la presentación Que hicieron las hijas No solo dice Que son unas mentirosas Sino que habla de extorsión Presenta pruebas Presenta un chat Inclusive Y bueno Y varias cosas más Que ahora van a enterarse En un ratito Porque tenemos todo Como siempre en primicia Pero antes Goodkin es colágeno marino hidrolizado Con ácido hialurónico Y vitamina C Que ayuda a mejorar la piel Goodkin de Framsui Novedad mundial en termonutrición Llegó a la Argentina Mirá Llegó Goodkin Y es mucho más que colágeno Es colágeno marino hidrolizado Y ácido hialurónico Goodkin es el único colágeno Listo para beber De mayor absorción Y ayuda a tener una piel Joven y radiante Goodkin de Framsui La mejor piel Que podés llegar a tener Goodkin que es sinónimo De buena piel A mí me lo recomendó Mi dermatóloga Lo genial que tienes Que vienen sobres individuales Los guardás en la heladera Los llevas en la cartera Te lo llevas de viaje No hay que estar revolviendo Nada lo tomás Y estás lista Te tensa la piel desde adentro Porque es colágeno marino hidrolizado Además tiene ácido hialurónico Que es súper hidratante Y vitamina C Que es antioxidante Goodkin es buena piel Lo conseguís en todas las farmacias El viernes estaba enojada Pampita Con la prensa Dijo van a tener que pedir parrón No sé qué Ahora está enojado Moritán ¡Ay! ¡Ay! Para disgustos Lo seguimos mucho el fin En el ejército de la ¿La cerveza? Sí, se fue a comprar una birra No es mi culpa Robert, no es mi culpa Una de pomelo No, es la mía Robert Es de los míos ¿Sabes lo que hace Robert Cuando compra cervezas en foto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va haciendo pesas por la calle Está bueno Bueno, está soltero Tiene que entrenar Está bueno esto Iba haciendo tipo Levantaba las cosas para antes Me dio ese consejo Silvina Escudero una vez Me dijo Cuando vas a ser Silvina Escudero Bueno, iba así por la calle Tenés que la sigue Me da un poco abuelo a mí Hoy va a estar Silvina En el cantando en vivo Porque están todos los participantes Todavía ¿Con un lío que tiene? Preguntale por la hermana ¿Quién? Están peleadísimas Igual para te voy a decir una cosa A partir de la información de Fernanda Medio me retiró la palabra Ay, ¿por qué? Pero no por tu tema Por miedo Por miedo a que le pregunten Yo hablé con las dos Escudero Ahora en un ratito Les voy a contar Si quieren Pero antes Betson es el sitio de apuestas online Más divertido de la Argentina Disfruta lo mejor del entretenimiento Con slot juegos de casino Y las mejores cuotas deportivas De los principales eventos del mundo A la hora de divertirte Hacelo responsablemente en Betson Tu sitio de apuestas online Y recordá siempre que si sos menor No podés jugar Hablé con las dos Escudero ¿Qué pasó? Al cumple no fue Silvina me dijo Qué suerte que a vos te contestó Porque yo no sé por qué Está enojada conmigo No era por las bikinis Dijo Fernanda No Me dio calabro No es por las bikinis No, no fue el detonante No fue el detonante ¿Qué dio calabro? Eso me dijo ella ese día Que yo le pregunté ¿Te acuerdas? La última nota de las Escudero Fue la que hicimos acá Bueno, después empezaron todos No solo las bikinis Sino que tenían proyectos de teatro De streaming De radio De la escuela De Zapatee No sé De lo que quieran Tenían muchos proyectos Se pudrió Y se pudrió En un momento Se pudrió Fue muy notorio En las redes preguntaban Porque fue el cumple de Silvina El fin de semana Es un fiestón No sé qué Y la que no estaba Era la hermana Y no solo que no estaba Que bueno Podés no ir Porque tuvo un problemita de salud Y soperó Hace poco Vanina Pero ponele Que no querés ir a una fiesta Ni una mención Ni un feliz cumple Silvina Que por lo menos la remase Lo ponés para que la gente no hable Sospeche No la remó No Es más grave Ay Dios mío Me dice Vanina Escudero Angelito ¿Cómo va? Le pregunto por el tema Hablamos cosas Le pregunto por el tema específico Me dice ¿Todo bien? La realidad es que por respeto a la familia No voy a hablar Opa O sea, está todo mal Sí, claro Yo creo que estos temas No se hablan en TV Apa Jamás hablé de mi familia Y no quisiera empezar ahora Es lo que más presalgo Ay, qué grave entonces Yo no Ah, yo quiero saber más que nunca Claro La odio Me dé la pata Porque por lo menos Es la diferencia de empresa Bikini Bueno Diferencias creadas Me da que no es profesional Aparte Vos sabés que no es de trabajo ¿Vos decís que no? ¿No hay guita en el medio? Cuando se fueron a vivir a Uruguay Y cuando se fueron a vivir a Uruguay A Silvina no le cayó nada ¿Bien? No, pero eso es una La locura es un drama Porque no se puede enojar Porque la hermana tiene un proyecto No se enoja ¿Qué dice Silvina? ¿Qué dice Silvina? Ahora les cuento ¿Querés sumarle poder a tus días? Te recomiendo la línea de colágenos Bebibles de Vitamin Whey Adquirirlos en farmacias Y dietéticas De todo el país Mira Descubrí el poder del colágeno Nueva línea de colágenos De Vitamin Whey Una renovada fórmula Ideal para complementar tu rutina Y sumarle poder a tus días Poder lucirte Poder compartir Poder hacer más Poder ser vos Nueva línea de colágenos De Vitamin Whey Un estilo de vida saludable Me dice Silvina Cupidero Feliz cumple No sé qué le pasa Debes saber No quiero que tome las cosas a mal Me parece un loco Pero bueno Está enojada Y yo no sé qué le pasa Lo que me dice Silvina Se la pregunté 25 veces Me dice Es que yo no sé qué le pasa Entonces Evidentemente Por lo que deduzco De hablar con las dos Vanina se enojó Por algo muy puntual Le dejó de hablar Le dejó de hablar Por tu comunicación No sé si con la familia Entre ellas O qué Pero Silvina no entiende Por qué está enojada Vanina Y tampoco quiere jodarla Tampoco quiere decir nada Yo mil veces me dejé hablar Con mi hermana Pero previo a eso La llamo y la puteo No lo que yo entendí Es que Vanina Es que Vanina no daba Todo lo que daba Silvina Para la empresa Bueno también Silvina es muy exigente Y bueno Porque Silvina decía Es intenso Mi hermana empezó Que los chicos Que esto Que los otros Es que Vanina Tiene dos criatadas También También Silvina Enloqueció Cuando Vanina Se fue a Uruguay Porque no voy a ver A mi sobrino De hecho A ver las suricatas ¿Qué pasa? De hecho Alguien me recuerda acá Que cuando Vanina Se fue a Uruguay Silvina hasta la dejó De Sirenija Sí Sí Eso no tenía razón Silvina ¿Cómo no te vas a ir Para eso? Aguantenme Porque tengo miedo Que Nazarena Se coma todos los alfajores Se está por comer los alfajores Les quiero convidar Esta exquisitez Que es Trascens Antes que Nazarena Se los coma Su dulce de leche De exportación Y su cobertura Con el mejor chocolate De Trascens Un dulce momento inolvidable Trascens Alfajor Premium Para tus mejores momentos Un alfajor nacional Con calidad de exportación Tenés que darte el gusto De probarlos Si no los probaste No sabés lo que es Un buen alfajor Trascens Alfajor Premium Para tus mejores momentos Les dije que Nazarena Se lo iba a morfar Yo ya la veía Que estaba abriendo No, que después te dicen La gorda acá en el canal Pero no era que estabas Haciendo keto Y a la mañana Vos sos mío No, este cambio No, pará, pará Te comiste todo Era Darío Orsi Yo no soy Y la gente que me dice Pero después Flor de la V Te dice la gorda talentosa La gorda nazarena Y la gorda talentosa Pero vos a mí también O me lo estás diciendo vos a mí En los pasillos te lo digo Igual para la posta Fuera de joda Por suerte no tengo un tema Con mi peso Me parece horrible Joder con gorda, gorda Lo que sea Es un chiste Igual con Flor Que se ofende No son chistes para hacer Se ofende Si nosotros le decimos Algún tipo de chiste No, no Sabes lo que te lo diga Pero te dijo Discriminatorio Está descargando Pedro Discriminatorio Me parece horrible Que toda la mesa encima Se caga de risa Por suerte Tengo la buena suerte De no tener problemas Con mi cuerpo Si vas a ser una persona Muy insegura La verdad que No suman Menos en esta pantalla América que está caliente Por suerte fue en ese programa Y no En ese programa Que la verdad No rebota nada No te pido disculpas No Te dijo Es elogioso La gorda talentosa Horrible No está bueno Inútil Nazarena está feliz Que estoy haciendo Descargando Nazarena solo le importa Comerse las cosas No le importa Ni Flor de la B Ni la gorda Pero aprovechá el momento Que le pegue a Flor de la B Claro No Es un día difícil hoy Aflojen con las inyecciones En la carita Igual en ese programa Si están todos duros Viste No Son como clones Son como clones De Nicole Kidman Todos Chicos Hay cosas Que se disfrutan suavemente Como un buen beso Como el irresistible Cunnington Sabor suave Una gaseosa con todo El sabor La frescura Y la calidad de Cunnington En los sabores Que más te gustan Cola Pomelo Tónica Naranja Y limón Cunnington Sabor suave Suavemente irresistible Día difícil Yo no puedo Me distraes Yo estoy hablando de Cunnington Y vos estás restregándote Las manos así Del alfajón Pero vos no la viste Desde hace medio Kilo de chocolate Pero rapidísimo Nena Es bueno Te voy a cuidar Gracias Cuídame Porque estoy con la perimenopausia Y estoy con el ataque de ansiedad Ahora le echan la culpa A la menopausia Claro Y ya te comiste como sí Te comió como cuatro Cualquier excusa En contra Para estar ansiosa Siempre Necesito vino Me lo pide Este equipo para comer En contra Porque además Está con poco sexo Porque el bocha viajó Exacto Se hace todo en contra Se fue ¿Dónde se fue? Pero ya viene mañana Si querés meter Olo Alaja Brillantes Y relojes A precio internacional Joyería Richardi Comprador 18 kilates Hasta 137 mil pesos El gramo Y si es una alaja Pueden hasta duplicar Su precio Están en Avenida Alvear 1572 En Recoleta Richardi Es de mi absoluta confianza Y el único que paga Su alaja Por alaja Recordá 48151547 Por Whatsapp Al 11 2520 2520 Avenida Alvear 1572 Recoleta Richardi Tu joyero De confianza Para vender bien alajas Relojes de marca Brillantes Y oro Richardi La mejor cotización Al instante Richardi Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Alergitrat C Tu mejor opción Para el alivio De los síntomas De la alergia Somos FECOFAR Reserva ya las vacaciones De este verano Con amigos o en familia Cubo Cayo Largo Paraíso del Caribe Pasaje aéreo y hotel All inclusive Solo por 1599 dólares O Brasil Puerto Seguro Pasaje aéreo Siete noches De alojamiento Por 859 dólares En cuotas Y sin interés Entra y reserva ya En multitravel.com Especialistas en viajes El mejor precio Alrededor del mundo Reserva ya Tus vacaciones Para el verano Viaja a Cuba Cayo Largo Las mejores playas Del Caribe Aéreo y hotel All inclusive Por 1599 dólares Viaja a las mejores Playas de Brasil Porto Seguro Y Arrayal Desde 859 dólares Reserva tus vacaciones En cuotas En multitravel.com ¿Qué querías decir Pepe? Una persona de Telefe Me cuenta que Vanina y Silvina Jugaron en escape perfecto Pasaron una ronda De famosos ¿Te peyeron por los premios? No, y tenía que ir Tenía que ir Silvina y Vanina Y Vanina pidió No ir con Silvina Y fue con el marido No, están re peleados En lugar de Silvina Hay que preguntarle a Álvar ¿Fue con Waldo? ¿Lo tenemos acá o Waldo? No, Álvaro no te va a decir nada Me parece que lo echaron Me parece que lo echaron a Waldo No, lo vi el otro día Pero no estuvo el otro día ¿Ya lo rajaron de los tortos? Sacaron el sillón ese Y Sabrina Rojas estaba festejando Ah, estuvo ¿Estaba contenta que se fue al sillón? Sí, estaba re contenta Pero feliz Ah, yo vi eso La gente entra y sale caminando No, pero ayer estaba ¿Ayer? Y sería grabado O el sábado Hay un sábado y domingo Acá un día estamos O el otro día no estamos Un día el cantando te elimina 10 Al otro día te dicen No, no se eliminan 10 ¿Ustedes los participantes qué dicen del cantando? Yo me tomo una grapa y entro a bailar Sí, a bailar No, cantá Bueno, porque Sobre todo piensan que es bailando y quieren bailar Un día me van a decir Bailate una chacarera Baila una chacarera ¿Qué quieren que hagamos? Injusto el jurado de ese programa con Alfa que dio un show hermoso con la moto Ay, por favor Hasta cantó un poquito mejor Viste que te dice que Alfa se iba a comprar a Nacha A Nacha le da ternura Alfa a Nacha lo bizarro le empieza a gustar Sí, claro Porque lo trata bien Lizardo no le gustaba y después le terminó gustando Lo trata bien Alfa Es que te termina dando ternura ¿A dónde? No sé qué ¿A dónde? ¿Qué? ¿Qué dices, señora? Es un montón de ternura Porque le llevan los problemas a la casa Silencio El problema sería empezar Hacemos como en el jardín que cierro la mano y se callan Sí Retocar tus raíces Está cerca Nuevo Isue Mini Un tamaño pensado para cubrir raíces cuidando tu bolsillo Activador gratis con tu compra Nuevo Isue Mini Próbalo Mirá qué linda Matilde Mirá qué linda Hermoso ¿Quién te escribe? ¿Quién? Del cantando Que dijiste que un día 80 Bueno, lo aclaro ahora porque después me voy a olvidar Se van todos Todos los temas importantes y me olvido Los 10 que se iban esta semana no se van Todo marcha atrás y se van esta semana Una semanita más Hoy sentencia si llegan hay eliminación hoy si no es mañana la eliminación como pasa siempre ¿Uno? Uno o dos estamos viendo dicen ellos ¿Vos decidís? No, no, no ellos estamos viendo te veo muy metido te veo muy metido en la movida yo repito estamos viendo hoy o mañana se van dos miércoles aparece Dente jueves aparece Dente viernes aparece Dente la otra semana vienen los super duelos con toda la eliminación no sabemos cuánto no sabemos cuánto estamos viendo hay que estirar y ahí entra el bar con la bomba tucumana me encanta y dos más una figura prestigiosísima de la comedia musical de la música también y un cantante esa es la idea del bar la bomba presidenta o no sabemos qué es se van a comer y después se suman si hacen toda esta eliminación masiva quizás no sabemos por ahí cambia mañana esto nueve o diez parejas nuevas de cantantes nueve o diez parejas nuevas pero todo esto que digo ahora dentro de un rato puede volver a cambiar me gustaría pero para cantantes o participantes no sé pero ¿y de qué depende? es reality me gustaría que las cantantes depende del viento ¿de qué no sé? yo te escuché ¿en qué se vayan? hoy escuché hoy escuché por ejemplo que Marcelo estaba reunido con todas las producciones y Marcelo está en California hay una falla de comunicación y publicó esto y todo ¿qué se va a agarrar con su estaba comiendo una banana con chocolate en el medio hoy me gustó una idea que vos tuviste en Bondi que hablaste la dijiste así al pasar no la repitas porque la van a robar ¿qué? lo tuiteé que cambien el jurado que así como lo de nadie dice nada que pongan un jurado que vos vayas un día a conducir y las orneritas se han todas jurado una pavada eso no es una pavada eso no sería ninguna pavada probemos una noche el cantando que vengan a cantar me gustaría sacurar si ya es un gusto lanzando dale un gusto un corazón argentino late con más potencia potencia tus espacios con motores y bombas Serveni contacta a tu distribuidor más cercano y sumate a nuestra red de beneficios Serveni corazón argentino motor de la verdadera industria nacional Serveni 80 años de calidad argentina motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos ventilación domiciliaria o industrial y soluciones eficientes en energías renovables potencia tu espacio Serveni potencia renovable a veces no sabemos que nos puede dar alergia lo que si sabemos es como aliviarla porque llegó Coltix Alerx nuevo antialérgico ocular Coltix ojo fresco siempre pudo identificar al sospechoso yo diría que es el gato también podría ser el sillón que está lleno de polvo o las flores a veces no sabemos que nos puede dar alergia ocular lo que si sabemos es como aliviarla llegó Coltix Alerx Coltix ojos frescos siempre Telecentro presenta su nuevo Deco 4K con tecnología Android TV con todas las apps y el entretenimiento que querés en tu tele de siempre mirá y para la aventura estamos hoy peli de dragones naves espaciales la que quieras lo que sea hiper pochoclera con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV más internet 300 megas tenés todo el entretenimiento que querés a un precio increíble Telecentro conectando con vos bueno les decía que el viernes estaba enojada Pampita hoy ya está más contenta hablamos a solas con ella hace un ratito pero que está enojado desmoritar salimos de una y nos metimos está enojado ¿por qué está enojado? los fuimos a buscar a su depto de soltero ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? todavía tiene el auto oficial ¿estaba bien ese depto nuevo? no entré no, pero era esa la dirección era esa que me pasaste porque se mudó ahora tiene un departamento de alquiler temporario ah mirá Pampita y Jorge Macri le sacaron de la alfombra roja así y ahora va él a comprarse la cerveza está bien va haciendo pesa por la calle porque se ve que no le da para pagar el melaton ¿habrá pagado él o pagó con la tarjeta de Pampita? no, no creo no lo sabemos sí sé que todavía sigue con el auto oficial porque hasta que no terminan la gestión y hasta que cobran tienen esos beneficios hasta que no termina su mes no terminan la renuncia queda poco porque a veces los funcionarios renuncian y siguen cobrando dos meses no sé cómo es el caso es según lo que arregles no, es según lo que arregles el mes de preaviso cuando te echan de una empresa común no cobrás no, ni te dejan entrar imagínate bueno, no importan todos estos detalles al cohete pero nos fuimos a buscar a Roberto García Moritán y descubrimos que está enojado con nosotros no sé cómo haremos para seguir adelante con LAM es grave bueno, nosotros no encontramos no, no con el periodismo en general nadie ni le preguntamos por ellos le preguntamos por nosotros hoy no duermo a ver qué dicen yo tampoco ¿necesitas efectivo? en Credil te podés llevar hasta dos millones de pesos y empezar a pagar en diciembre no lo dudes más escribiros por WhatsApp al 1126 55 99 99 Credil el mejor préstamo siempre préstamo sujeto a la aprobación de requisitos dos segunditos charlamos dos segunditos nada más bien, con buena onda Robert ¿cómo estás? sí, todo bien lo de la renuncia no más Robert ¿qué se debió? ¿te viste obligado a renunciar? bien, hablando bien Robert es importante, sí decime es importante te habló Macri correcto que estás arriba ah, ok sí, prefiero crear mi familia porque se estaban zarpando se estaban zarpando sí ustedes ¿los otros? sí, me hace un paro por favor sí, Robert simplemente te pregunto como funcionario ¿cómo sigue tu carrera tu camino? es en ese sentido digo, porque no es una decisión fácil de tomar arrancaste hace poco por favor por favor ¿estás enojado conmigo? no no, no no tengo no tengo nada que decir dale ¿te puedo hacer la última? solamente si estás arrepentido de algo de todo lo que se está hablando con Caro gracias ¿querés aclarar lo de las infidelidades o algo al respecto? muchísimas gracias tenés que ver que cierre la puerta gracias ¿viste que tu mamá salió a hablar? gracias ¿viste que la tiene grabada a Caro por ahí por un desencuentro que hubo con ella por todo lo que está aconteciendo Robert deja de cerrar la puerta por favor por favor estoy llegando tarde ¿te puedo preguntar cómo sigue tu carrera política tu camino? ¿cómo la ves? ¿cuál sería lo ideal? lejos de ustedes gracias a mi amigo por favor ¿lejos de nosotros? sí ¿fue una renuncia consensuada Robert? ¿o te pidieron? solo esto nomás ¿te pidieron que te vayas? te vemos siempre recorriendo la ciudad de verdad lo digo bien hemos hecho tantas notas y quiero ser te agradezco muchísimo ¿qué te gustaría que pase ahora? que te corras porque me tengo que ir y te llegando tarde te agradezco muchísimo ¿hay un divorcio? ¿una división de bienes? ¿en ese sentido? ¿querés aclarar algo? te voy a ayudar en tu trabajo no voy a hablar nunca jamás con vos nunca jamás ¿conmigo? para que no vengas y no pierdas el tiempo ¿conmigo Robert? con vos y con algún otro más por favor ¿pero qué te molestó el programa puntualmente? ¿qué te molestó el programa? escuchamos bueno al final la culpa de nuestro pronista Alejandro Castelo es con él es con vos es con vos es con vos nunca más voy a hablar con vos yo creo que se murió yo creo que Castelo Castelo se murió pero que insistió Castelo es bueno pero muy bien muy bien muy bien aparte no le dejaba cerrar la puerta bien ¿cómo le cambió ya el rictus de la cara? ya no está tan simpático tal exfuncionario lo que pasa es que como exfuncionario debería dar algunas explicaciones pero bueno no importa bueno ahora es civil sí pero de lo que es su votación no la tiene que dar la justicia no en la prensa pero no es necesario maltratar que se van a tener que disculpar con él cuando la justicia se expida ah sí dijo Pampita bueno yo digo y si él no hizo nada ¿por qué se fue? ¿por qué lo corren? claro claro bueno viste que la política a veces tiene estas cosas pero cuando la mujer imagino que no se deja afectar por estas cosas no ella hasta hace unos días lo mataba ¿quién subió los chats de ellos dos y lo pusió y dijo creo que fue ella ¿fue ella o fuimos nosotros? no es es a la tarde del sábado el dato que menciona Roberto Moritán que dice que le pregunta a Ale si la tiene grabada la suegra también tiene que ver con eso que haya bajado la espuma chicos lo de Catamarca lo de Catamarca que empezó ahora del esquema Ponzi que lo tienen que citar a él para declarar ¿qué es eso? y que hace rato o es un esquema Ponzi donde él está mencionado y a Pampita también la van a citar bueno por eso digo nosotros no inventamos nada a mí me lo mandaron lo comentamos acá igual es una noticia de la realidad igual que sea verdad no eso no indica que sea verdad claro que él tiene que ir a la justicia y está bárbaro pero es información y no quiere ponerse enojarse vamos a ver qué dijo Pampita esta tarde ya está un poco más tranqui ya no está tan enojada a ver qué decía Carolina ¿cómo estuvo la caminata que te vimos ahí a full con toda la gente? muy emocionante como todos los años muy lindo ¿no? sí muy lindo bueno ¿estamos con cambio de lujo o no? estamos igual que siempre no igual que siempre igual que siempre sí bueno eso le mando un beso grande voy a trabajar mirá mirá mi productor mirá mirá lo que me dice esto nada nada sí está bien nada más no voy a hacer así no no por eso te quería no pude hablar con vos charlar con vos querés ser como estabas como ¿cómo te estás acomodando? tranquilo no voy a nada personal pero digo ¿cómo te estás acomodando? trabajando como siempre ¿está siendo difícil acomodarse o vamos ya la experiencia uno va piloteando la más fácil les mando un beso enorme a todos en ese lugar nos vemos pronto chau solo eso nada más tengo que ir a trabajar mirá está mi productor llamándome me lleva de la mano para ganar no seas mala me mando un beso chau te hago una última una última ¿qué te dice la gente? ¿te sorprende el cariño de la gente? eso te quiero preguntar porque viste la gente te tira mucho amor agradezco mucho tanto cariño agradezco agradezco todo el tiempo porque son amorosos amorosos todo bueno la caminata fue muy emocionante ¿y te sorprende el cariño que hay de la gente en la calle? digo más allá de la caminata digo en todos lados como que dicen vamos Pampita viste que Lali salió también no es de ahora siempre siempre tengo ese lazo siempre tengo palabras hermosas para mí para mis hijos siempre siempre me llenan de amor así que gracias ¿esa energía llega caro? sí, sí claro por supuesto llega mucho ¿viste que Lali salió a bancarte también? me voy a trabajar les mando besos grandes chau bueno volvió a ser Pampita la Pampita que conocemos sonrisa le clavó la mirada de los lentes atrás aprovechá para chaparte a Lali Pampita ahora es el momento es el momento pero qué lindo que haya podido hacerla tan tranquila la caminata porque va con las amigas la hicieron alguna vez yo la hice y cuántas horas la metiste ¿y llegaste? sí, sí, llegué ¿te hiciste entera? sí, sí no, no, no entera cuando la hizo Marcelo en el 95 te agarraste fue ay, qué chupamedia no, no, no pero yo la quería hacer pero en ese momento teníamos un dispositivo se volvíamos copado ¿cuánto tardaste? sí, no, parábamos cada tanto hacían masajes yo la hice con séquito y salimos a las 9 de la mañana y llegamos a las 9 de la mañana del día siguiente claro es dura ¿Nasa cuántas? dos veces dos veces sí ¿y la aguantaste? me costó un montón cuesta mucho es fuerte caminar de noche y parar en el día ¿deceso de noche? sí, claro tenés que salir de noche no podés parar nunca si vos parás no caminás más no, exacto porque llega un momento que no sentís mal las piernas es ir vos también le hiciste yo la hice pero salí de moreno como Pampita claro muchos salen de moreno es toda la noche caminando y es terrible me costó una semana recuperarme pero Pampita no salió a la noche no salió de día bueno, porque depende de donde salgas yo salí de Liniers salí el sábado al mediodía yo la quiero hacer es un eventazo me encanta me encanta me parece muy lindo todo lo que pasa alrededor y además veía en el cable el fin de semana todas las historias hay algo que te lleva que ya excede la inercia te va llevando y la fe también pero aparte ves mamás con nenes paralíticos señoras con bastón no, no lo hice pero me parece que es algo para hacer caminando ustedes saben que yo soy pro animales y me parece que la gente lo tiene que hacer caminando porque vos si vas en caballo que mueren muchos caballos ustedes saben que mueren muchos caballos hay gente que va a caballo mueren del sitio caballo salen del interior no fui caminando justo estuve en Luján hace una semana creo que fue el mismo pero yo también estuve en Luján te digo si fuiste caminando no fui caminando pero justo enganché la de los caballos sí, pero hermoso la mina no la hizo el jefe no no la hiciste nunca quedamos con Ángel en hacer la de la el año que viene vamos todos vamos todos a pedir perdón el año que viene se enseñamos a Moritán se enseñamos en la mitad aquí caminando a Uruguay ahora tengo data de Moritán tú también a ver ¿qué tenés? se va a enojar una persona me dice de adentro ¿de adentro de Moritán? de adentro ¿de las bramas? del gobierno de la ciudad ¿qué? que Moritán arregló su salida lo que o sea dentro de su arreglo es que le van a sostener un año el sueldo wow pero no está bien eso bueno ¿qué te dije? entonces que nos dé explicaciones en el post de Macri él lo decía que no había nada que averiguar que estaba todo aclarado lo decía Jorge Macri ¿qué va a decir Macri? si él es parte del gobierno de la ciudad tiene que asumir su culpa con los ñoquis con la libertad no me mates a mí que soy la misma no, claro no te estoy matando estoy diciendo ¿qué va a decir el señor Jorge Macri? pero quiere decir que es algo si ellos también serían cómplices de él pues un tipo tiene tanta libertad de nombrar ñoquis hay alguien que te lo permite no es que vos llegas te puedo sumar un dato bueno entonces vamos a buscarlo todos los días unos días antes de que exploten todos los lugares de política que estaba ya ni en ese momento conduciendo tiramos la primicia de que esto iba a pasar la misma fuente digo porque en ese momento muchos no nos creían lo que me dicen es que él está en estos momentos en las últimas horas pasando escritorio por escritorio saludando uno por uno despidiéndose y agradeciendo con toda esta cuestión de seguir con su figura hay que ver qué pasa con su gente y lo de siempre que por soberbio por hacer las cosas difíciles las que eran fáciles que en el partido hay mucho enojo también teniendo en cuenta para ver cómo se va a reacomodar él bueno después vamos a seguir con el tema Pampita Moritán y todo este bolonqui pero nos vamos a meter ahora en la guerra de las Lanata por un lado como ya saben hay dos bandos uno integrado por la esposa un bando de un solo miembro que es Elba y del otro lado están las dos hijas y las dos ex mujeres sus mamás las dos mamás de Bárbara y Lola Lanata ustedes saben y fue público todo el tema de los videos que se presentaron en la justicia las dos hijas se pusieron de acuerdo fueron con abogados a la justicia y pidieron participar de las decisiones de la salud de Jorge y de la administración de sus bienes para esto había que determinar la capacidad de Jorge Lanata la capacidad para qué para tomar decisiones justamente que la esposa no estaba capacitada para hacerlo por un lado que Jorge no estaba cognitivamente bien como para decir sobre su propia vida y su salud y por otro lado que su esposa era incapaz de hacerlo porque lo estaba envenenando le estaba robando si bien no es una denuncia penal lo que hicieron porque era una presentación para pedir permiso a la justicia para poder decidir sobre el padre se difundieron estos videos de una Elba supuestamente robando y tomando posesión de distintas cosas de su marido después de todo este escándalo de los videos de todo un grupo de periodistas de TN Clarín y Radio Mitre todos coordenados para salir a darle a Elba varios de los videos salieron antes de que se hiciera la información los tenían todos los periodistas del grupo bueno después de toda esta cosa Elba agarró a sus abogadas y fue a la justicia también y presentó el viernes una respuesta muy fuerte en la justicia en donde básicamente entre todos los puntos que ahora vamos a detallar porque presenta también videos audios chats ahora vamos a ver los chats y argumenta a mails cosas del pasado de cuando ella no estaba en la vida su patrimonio su saturación su cuentas de banco de mostrar todo es muy amplio son 105 páginas los tengo acá perdón descrito más todas las pruebas las cuentas de ella o las de Jorge de ella claro su casa de Citibel presentó cuentas resumenes de las tarjetas american express propios y de la nata factura de lo que cobran las hijas bueno es muy amplio el tema son 105 páginas lo importante es que aún no está determinada la capacidad de Jorge Lanata porque no hay sentencia o sea el juez o jueza no se expidió todavía si tienen razón las hijas o la esposa esta es la guerra ahora cuando él va a hacer esta presentación el viernes detalla muchísimas cosas cosas que hasta acá no sabíamos y contesta punto por punto la acusación que se hizo mediática y en la justicia también voy a empezar por lo básico y después voy a ir por los detalles te puedes agregar esto lo que solicita en la presentación es ser ella la cuidadora solo ella solo ella y explica por qué y por qué las hijas no estarían capacitadas para hacerlo y también la administradora de los bienes y explica por qué las chicas no estarían capacitadas para administrar los bienes en realidad lo que pide elba en la justicia Marco Vecchio es mantener el estatus cubo todo como está claro porque la nata la designó como administradora de todo y de hecho se ocupó de la salud de la nata todo este tiempo y está vivo y es una decisión lo que elba dice es las hijas nunca se ocuparon y detalla por qué lo dice por escrito lo que presentó elba arranca si se notifica espontáneamente de la demanda de determinación de capacidad iniciada contra mi marido ejerce defensa manifiesta solicita ser designada apoyo legal ofrece prueba reserva del caso federal así arranca tranqui pero después vienen los balazos varios ahora vamos a ver algunos chats que están incluidos en todo esto pero dice sobre las hijas y también habla de objetos que le faltan a la nata porque acá es donde ella empieza a guardar vengan acá al piso dice sobre las hijas sobre Bárbara y Lola mintieron cuando dijeron que no iba al hospital cuando eran ellas las que iban ocasionalmente mintieron cuando me acusaron de envenenar a mi marido obligándolo a comer dulces cuando eran ellos se refiere a ellas y a la gente que trabajaba para la nata los que le compraban dulces pizzas y fainá y esto está en los chats que después vamos a mostrar mintieron sus testigos cuando me imputaron que le encendía cigarrillos cuando su propia hija le buscaba hoteles donde poder fumar y está en los chats donde ella le dice te conseguí un hotel donde puedas fumar cayó a un parate la nata decidió fumar cuando fumaba y decidió comer como comía más allá de hijas y esposas amantes y lo que sea que las otras mienten con respecto a ella a la nata es imposible que no fume cualquiera cualquiera que lo conoce sabe que te prende un pucho o come cuando hizo el programa en Radio del Plata se hizo un estudio para él porque no podía dejar de fumar y en el 13 que lo sabemos muy bien porque trabajamos muchos años ahí era el único que podía fumar dentro de un estudio él y Gerardo Sofovich eran las únicas dos personas que tenían autorizadas por el canal poder fumar bueno sigo con lo que dice este escrito mintieron cuando sostuvieron que me negué al traslado al Flenio Escobar mintieron cuando dijeron que Rafael el doctor no tenía acceso a Jorge y fue el mismo Rafael quien lo desmintió al ser preguntado por su señoría mintieron cuando dijeron que Lola la nata vive en casa de su padre cuando ella misma le dijo a su señoría que en los últimos 111 días fue dos veces mintieron con los partes médicos al punto de editar uno de ellos y borrar la palabra delirio que eso lo contamos acá hubo una de las partes en que se borró pero eso es grave muy grave mintieron a la gente cuando publicaron que no habían pedido una insanía a su padre cuando su demanda es de determinación de capacidad mintieron cuando me enrostraron robar copas y en la declaración de Francisca que es una de las empleadas ella misma me las embala para llevarlas al cumpleaños de mi madre mintieron cuando dicen no saber dónde están los certificados de autenticidad cuando de manera inmediata contesté que estaban en mi poder mintieron cuando me dijeron que le hurté a mi propio marido mintieron al editar videos dice que aparte de estos videos están editados mintieron cuando dijeron que no las dejaba ingresar con celular cuando la propia jueza por disposición de la clínica tampoco pudo hacerlo esto hablamos de la clínica Santa Catalina mintieron al deslizar que soy una mantenida por mi marido cuando son ellas las que dependen de él mintieron cuando me imputaron llevarme dinero de mi marido cuando el único dinero que desapareció era el mío ella habla de un desaparición si quieren para mi es robo de un cierto dinero que tenían en el departamento ese cajón ¿puedo decir algo? ¿el cajón? 34 mil dólares que era parte del ahorro que ella tenía para hacer la fiesta de 15 de la hija de ella alegra que es ahora en dos meses y a partir de ahí empezó todo ¿eso está judicializado? está todo judicializado ese fue el primer escándalo de las 34 lucas que fue no fue ahora sino fue en la internación previa pero se llevaron desapareció desaparecieron 34 mil dólares en la última internación hablen de uno porque si no no se entiende estaba en la casa de la nata que es la casa de los dos ellos tienen un hogar donde en un departamento por una cuestión de espacio porque no hay cuartos para todos porque está Lola la nata que va a veces a dormir ella se compró un departamento con los hijos y él tiene el de abajo que aparte tiene la radio funciona como todo un espectro y ella duerme ahí con él en la semana cuando vino la abogada comentó nosotros cuando fuimos a comer ella dormía ahí te acordás cuando estuvieron las abogadas de Elba te acordás que comentaron como también fui a comer con Kihuita y vivían juntos claro si pero yo pensé que las abogadas se referían a la plata que estaba en el cajón estos 34 mil dólares desaparecieron en la internación previa que fue en septiembre del año pasado desapareció se desaparecieron y esto porque no salió porque ella estaba muda hasta que le hicieron todo esto ella nunca había hablado acá contó todo ahora seguimos pero déjenme leer mintieron cuando afirman que malversé el patrimonio de mi marido cuando fueron ellas quienes le pusieron un moño a su auto porque hay uno de los autos que lo usaron para un casamiento hace dos semanas deshonran el apellido de su padre al extorsionarme fuerte y acá está hablando de un delito penal deshonran el apellido de su padre al extorsionarme editando videos creando testimonios mendaces filtrando supuestas grabaciones y amenazas a través de los medios entre las pruebas que presenta Elba en la justicia son 34 mil dólares no 24 mil dice el graf 34 mil dólares son 10 lucas más que su moto sí sí hay un chat de Bárbara Lanata que le manda a Elba y le dice estos videos van a salir a la luz mucho antes de que salgan y Elba no le contesta mienten 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 pero la verdad siempre nos alcanza cierra esta presentación de 105 páginas Elba Marcovecchio hay muchas cosas interesantes porque bueno por lo menos creo que yo que todos las desconocíamos pero esta presentación dice desde ya anticipo que vengo a ponerme a la solicitud de las hijas en forma subsidiaria vengo a solicitar en caso de corresponder de acuerdo a los médicos que sea mío que se me designe en forma personal como apoyo legal del señor Lanata con domicilio bla 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 el apoyo no es alguien que toma las decisiones por el causante sino quien conoce de los deseos y necesidades del otro y toma decisiones en su favor bajo un control judicial a fin de resguardar sus derechos y expresar su verdadera voluntad bueno y su voluntad fue haberse casado con ella sí y por ejemplo cita una ley que dice la prioridad de a quienes les corresponde que esto es interesante porque le puede tocar yo tampoco lo sabía cuando lo leí yo tampoco dice esta es la ley 24.193 en caso de muerte natural y no existiendo manifestación expresa del difunto deberá requerirse a las siguientes personas en el orden en que se enumera en el orden en que se enumera a el cónyuge no divorciado que convivía con el fallecido o la persona que sin ser su cónyuge convivía con el fallecido en relación de tipo conyugal no menos antigua de 3 años en forma continua si sos concubina tenés que tener más 3 años de concubinato o estás casado o 3 años de concubinato B o sea segundo término cualquiera de los hijos mayores de 18 C cualquiera de los padres D cualquiera de los hermanos mayores de 18 E cualquiera de los nietos ese es el orden familiar yo no lo conocía yo tampoco F cualquiera de los abuelos G cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive y bueno y así sigue la cadena que acá ya no se aplica porque bueno están todos los familiares dice Elba en la justicia de que estamos juntos me he encargado siempre y casi exclusivamente de acompañarlo en sus problemas de salud de cuidarlo prácticamente de internarme con él de contactar a los médicos de advertirles ante cada situación soy su apoderada judicial y soy su apoderada general con facultades de disposición y administración sin obligación de rendir cuentas soy sostén ante cada internación de cada clínica sanatorio y no socomio en el que estuvo porque después hace una parte sobre los bienes de la Nata una de las cosas que se acusaba o se decía es que Elba se había robado lo digo así lisa y llanamente obras de arte los certificados de la obra de arte y en las pruebas ella presenta todas las cosas que las hijas dicen que faltaron están las fotos están los certificados y dice están en mi poder la abogada dice que ella había llamado a un escribano que había labrado un acta y todas las pruebas que están acá están certificadas están con sello de un escribano porque ella dijo que había declarado un escribano si las tenían la acusaron pero ese ese inventario que Elba hizo ahora entiendo recapitulando con esto que es a raíz de la internación de septiembre del año pasado el inventario es porque lo dice acá yo lo leí entero el inventario ella lo hace porque se enteró por un galerista que tiene el chat que Sara la mamá de Lola había ido a cotizar las obras de arte que es la que sabe del tema y es la que sabe del tema porque Sara es artista y tuvo una galería o tiene una galería cuando el galerista le avisa esto está todo escrito acá no es información mía si no entendí mal Janina había tres obras de arte que se podían vender y Elba en esta defensa que hace dice hasta que la nata no vuelva que no se venda nada son de él pero había comenzado pero ella tiene poder pero cuando él las tenía en venta porque viste que la gente que invierte en arte y compra y aparte a veces quieren otras ella en la presentación dice yo como apoderada para manejar sus bienes lo podría hacer pero lo frenó una pregunta con respecto a este tema de obras de arte porque hay una cosa que aclara también la nata cuando le firma el poder dice como él ya estuvo internado e inconsciente muchas veces en terapia intensiva intubado le dijo pasado los 30 días esto dice el poder vos podés hacer lo que quieras porque sos la apoderada de todo de lo económico y de su salud entonces esta mujer la justicia dice pasaron 111 días yo podría haber hecho un montón de cosas y no las hice ni vender las obras de arte ni tomar otras decisiones con todo el mal vínculo que tenía porque viste que hay algunas que son conchudas nunca frenó la guita nunca frenó las cuotas le siguió pagando todo todo lo que correspondía que es lo que corresponde porque son las hijas y es el arreglo que la nata tenía con las hijas ella debe respetarlo pero las hijas deberían respetar lo que quería la nata con su esposa en el escrito lo dice la nata me dejó estos requerimientos pagarle tanto a tanto que se cubran las tarjetas de tal persona los sueldos de tales otros porque para la nata trabaja un mundo de gente no es que las hijas reciben dinero tiene chofer secretaria un montón de asistentes un montón de gente la que le da las pastillas esos requerimientos están por escrito o fueron una cuestión oral la ley que eso también lo averigué y lo hablé el acuerdo tácito entre esposos se respeta yo no le tengo que dejar escrito a Diego o vos al bocho a lo que querés con que vos se lo diga que sabe lo que querés se supone que sabe lo que querés y la ley te cree bueno sigo con el escrito dice de los planteos realizados por ellas por las hijas se vislumbra una apatía absoluta ante el estado de salud de su padre denigrándolo como hombre al llevar el relato a situaciones íntimas con lo que ello implica para una figura tan pública como lo es Jorge que nada tienen que ver con la medida que persiguen cruzando límites inadmisibles cuyo único objetivo es ensuciar mi buen nombre y honor lo que pide es que se concluya que el único y leal apoyo de manera definitiva a designar es su legítima mujer esto es con respecto a la determinación de capacidad y quien se hace cargo de Jorge después aclara y bueno niega un montón de situaciones que se hicieron públicas de terapia intensiva todas son no se las voy a leer porque son exactamente voy a leer algunas 42 o sea niega 42 cosas que se hicieron públicas por ejemplo niego haber mostrado una actitud disvaliosa con relación a los bienes de la nata disponiendo de sus bienes ante su estado de extrema vulnerabilidad o sea dice que no decidió sobre ningún bien de la nata niego ser una persona ajena al domicilio del señor la nata sin autorización de ingresar que parece obvio pero en la justicia también se aclara esto niego que los días 20 de agosto y 21 de agosto ingresar al departamento acompañado por un hombre para revisar las cámaras de seguridad concurrir a la baulera y llevarme un juego de copas porque estas copas que le acusan que se robó y se la llevó para un cumpleaños y que la empleada que se llama Francisca que parece que también es medio está detallado acá y con un chat de la nata que lo dice así o sea era una persona de confianza pero bueno con algunas cuestiones desprolijas entonces yo no me llevé las copas y está todo estipulado porque la empleada me las embaló tampoco me llevé dinero de objeto de valor vajillas de objetos personales de la nata niego a haber cometido día a día tras día una serie de hurtos niego a haberme llevado el día 7 de julio encendedores valiosos y buscar dinero en el cajón del escritorio niego a haber hurtado encendedores marca Dupont de oro bueno especifica cada uno de los objetos que dicen que robaron niego haberle colocado a la empleada al ingreso de su habitación una cámara la señora Francisca González niego que el día después que se nos informara la situación de salud de la nata que era crítica y que existía la posibilidad de deceso hasta esa gravedad llegó la salud de la nata por eso siempre acá les dijimos que era muy complicado el estado de salud y lo sigo diciendo concurriera a su departamento para llevarme todas las carpetas con los certificados de autenticidad de las obras de arte bueno y así sigue negando todo lo que la acusaron de todo lo que lo acusaron niego haber aprovechado la ocasión de tener la casa vacía para retinar dinero alojado en el cajón del escritorio y dos certificados de obras de arte niego haber impuesto desde la internación de la nata en forma arbitraria en que la clínica debería en qué clínica debería alojarse niego haber utilizado los medios de comunicación masiva para exponer detalles de la salud del señor la nata y de la intimidad familiar niego haber mostrado celos posesivos malos tratos y extorsionado a empleados fieles de la nata para que tomen un bando porque parece que de eso también las acusa niego haber discutido con la nata al volver de su internación luego varios días en terapia intensiva niego pretender aislar al señor la nata de sus afectos niego pretender que los accionantes estén desinformadas respecto de la salud de su padre bueno y así sigue negando y negando un montón de cosas lo que ella dice puntualmente de los lados es por el audio ese que estaba incluido en la causa donde ella habla con Facundo y le dice si vos estás conmigo te voy a cuidar si estás imparcial no pasa nada pero si no no voy a estar contenta detalla todo también cuando se especuló esto de si el domicilio de ella tenía que ser más cercano al hospital o sea ella desmiente categóricamente claro cuando se elige la clínica en esta presentación hace una explicación de cómo fue su vida cuenta lo que le pasó de chica de adolescente su anterior matrimonio dice que ella enviudó ya y ocho años después conoce a la nata y dice luego de ocho años de soledad conocí a Jorge y nos enamoramos con Jorge hicimos un hogar nunca entendí el desprecio de su hija bárbara y fundamentalmente el desprecio a mis hijos yo siempre la quise por ser la hija de Jorge pero por ello nunca hablé públicamente siquiera que tuviéramos cero relación esto no lo conocíamos es verdad no lo conocíamos nunca lo habló Lola fue distinto a Lola la quise mucho como si fuera una hija más allá del rol presente de su madre rol en el que nunca en el que nunca interferí simplemente acompañé a Jorge en cada momento de ella la realidad es que cuando conocí a Jorge Andrea Rodríguez que es la mamá de la hija mayor estaba enfrentada a Sara al considerar que Jorge tenía una familia rica y una familia pobre los lujos que Jorge le daba a Lola le eran reprochados por Bárbara eso como era eso yo no lo sabía hasta que no leí la presentación pero cuál es la familia rica y cuál es la pobre bueno técnicamente entiendo que Andrea técnicamente entiendo lo que está escribiendo y que Andrea la mamá de Bárbara le reprocha claro le reprocha a Jorge los lujos con los que no los conozco con los que viviría Lola la nata que no serían los mismos que tiene Bárbara que es la mayor bueno también Bárbara trabaja para el padre cobra un sueldo Lola tiene 18 años no trabaja y por ahí le paga la digo yo la paga la plata o sea es lógico en mi casa yo a Dieguito le pago todo y Lola trabaja además perdón ocurre lo que pasa es que son de madre distintas entonces la competencia según el testimonio de Elba es así también es cierto que para cuando conocí a Jorge Bárbara no se hablaba con Sara riéndome le dije a Jorge cuando sepan que estamos juntos se van a hablar nuevamente y como una epifanía se formó el bloque que integran las dos hijas y las dos ex mujeres con otra gente que está detallada acá que es una amiga de Bárbara y la mamá de Facundo Alejandra Mendoza tanto es mi amor a Jorge que literalmente me metí en un entramado en la que no cabía una nueva esposa y por un motivo muy... esto es Netflix sí totalmente la presentación es una serie de Netflix la preocupación de este bloque era la reducción de su futura herencia tal como la testigua Marisa Greenstein quien es la guionista de su biografía no tenían capacidad de querer a nadie que arriesgara la continuidad del circo que mantenía o la fundación de Entenados la nata como el mismo la nata lo llamaba fundación el circo la fundación y está en los chats de la nata en los chats que van a ver dentro de un ratito aparecen desde las pizzas que le mandan las tortas los hoteles para fumar aparece Chano en un momento así de cosas bastante particulares bueno prueba cabal es el correo electrónico que Sara Kiguita le manda a Jorge y que mi marido me compartiera oportunamente o sea la nata le muestra a Elba un mail por qué sabría las internas y le habrá dicho tener paciencia te puedo hacer una pregunta que es este a ver este mail está publicado en la defensa en donde Sara le dice a la nata le reclama tienen una pelea por dinero y está agendado acá se ve 8 de abril del 2018 como banco credit cop es un error o sea se referían a la nata como banco credit cop fundación no fundación eso también llegaba era el mismo que era una fundación por todo lo que daba capaz que hasta se reía de eso obvio que sí porque lo hizo una vez en un contexto donde eso no te importa la guita créeme que no bueno en esa pelea con el banco credit cop de Kiwita y el banco credit cop de Kiwita le dice a la nata quería decirle algo porque me quedé embroncada con algo que me dijo hoy la nata y Kiwita se tratan de usted que le parece mal que yo viaje si tengo que cerrar el local además de decírmelo adelante de las chicas y diciendo el colegio lo pago yo me sentí horrible con esa actitud sobradora de billetearme hacer un quilombo de discusión de expareja la nata le enrostro que pagaba todo eso estaba cerrando su local y se ve que se iría de viaje yo lo leí el mail y él le habrá dicho no es momento si está cerrando un local le habrá dado un consejo yo lo escuché toda la vida quejarse por la plata que le pasaba a Andrea y diciendo pavadas como que usted mantenía al mono ahí no sé así que yo sé que piense usted y obvio puede cambiar yo tengo que cerrar el local y es doloroso blablabla bueno acá cuenta cosas más personales mire usted banca al circo de todos es cierto pero solo en parte porque para los viajes también uso mis ahorros yo nunca hago juicio sobre su vida que lleva ni como gasta la plata bueno sería que lo haga es una locura no me siento con derecho a juzgarlo ni se me ocurra hacerle por el contrario trato de empatizar y comprenderlo cuando las chicas se quejan de cosas suyas todo el tiempo lo justifico y trato de cambiarles el punto de vista que feo es no me ponga en un lugar de mierda le dice a la nata piense un poco no me lo merezco besos kiwi la hija era menor de edad si no el por qué tiene que pasar en 2018 sí sí 2018 era menor la otra le seguía pasando también bueno después sigue con el redato personal ahora vienen los chats en efecto dice Bárbara le pidió a su padre que no se casara conmigo pero Jorge me propuso casamiento igual Andrea y Sara le pidieron que testara a favor de sus hijas Jorge me lo contó muy apenado diciéndome que no lo iba a hacer la codicia se apoderó del bloque dice Elba en la justicia y muy por el contrario de toda esta negativa no solo se casó conmigo sino que me dio el poder de administrar y disponer todos sus bienes sin rendición de cuentas que nunca había otorgado a otra esposa ni a sus hijas según sus propios dichos bueno después formamos un proyecto de familia vendí mi casa de Gran Bell para vivir juntos y me compré un departamento está la casa la foto ahí en Esmeralda acá había un tema como que se especulaba que había una parte de Jorge una parte que no la guita del departamento era del padre y ella ahí demuestra todos los fondos que tenía para comprar el departamento y mostró la casa que es como una casa muy linda en La Plata si es linda están las fotos ahora la mostramos pero vamos a ver hablando de su casamiento hay un archivo de él hablando de por qué se casó porque la nata cero casamiento no era un hombre muy de iglesia tampoco ya lo conocen los que lo conocen bien nunca entró en iglesia ni quisiera entrar y por él se casó y fue a la iglesia yo estaba ahí a ver ¿por qué te casaste? y porque la quiero a Elba es divina Elba es muy inteligente yo no sé si vos sabés dio libre la carrera de derecho se recibió libre increíble no tenía un mango y contaba de donde podía para sacar la fotocopia y dio la carrera libre es muy buena abogada es muy buena abogada es muy buena es muy sólida técnicamente en una profesión en la cual hay mucho chanta ¿no? es linda es hinchabolas es cariñosa qué sé yo yo le hago un salida acá pero me gusta en el fondo no y por eso ¿y por qué no? aparte que está bueno tengo 60 casarme a esta edad está bueno o sea es de algún modo decirme a mí mismo tengo futuro ¿me entendés? ¿y por qué le hiciste por iglesia? porque Elba es católica y sus chicos van a un colegio católico y para mí era como regalarle algo bueno era parte de su regalo él no creía en la iglesia pero decidió hacerlo como mucha otra un acto de amor ¿no? bueno sigue esto nadie puede dudar de la inteligencia de Jorge y no solo Jorge me eligió para ser su esposa sino como su ejecutora y me remito solo a algunos ejemplos en julio del 2023 fue un escándalo de debate nacional que Jorge hablara sobre la enfermedad que padecía la reconocida Wanda Nara fui yo su primera defensora fui su única defensora y luego se pregaron algunas otras personas ninguna de su círculo familiar en abril del 24 Jorge me encomienda a querellar ni más ni menos que a nuestro actual presidente Javier Milei en el medio de ambas situaciones sucede la internación del 23 de agosto del 23 en septiembre le dan el alta en contra de mi voluntad Jorge estaba absolutamente exaltado productivo muy evidente para mí pero él quería irse y le dan el alta le advierto a los médicos vamos a volver en unas horas Jorge no era él se quiso bajar del auto en movimiento llegamos a casa y fumó 10 cigarrillos en hora y media pero aproximadamente a las 10 de la noche tuvimos que volver a internarlo por un cuadro que estaba teniendo mental dice el cuadro era dramático vamos en la ambulancia y llegamos a la Favaloro milagrosamente el doctor Klein y Rafael y su equipo lo salvan y luego le vuelven a dar el alta el 16 de septiembre nadie se imaginaba que Jorge se iba a salvar de esa recaída es muy interesante todo lo que va contando y sigue dice ya ha recuperado el semejante impacto le muestro a Jorge en las cámaras lo sucedido y me dice textual acá viene la parte del robo del dinero ah, ¿él se enteró? sí, se lo dice ella wow se lo cuenta ella porque había transcurrido mientras él estaba internado en la Favaloro por eso es que hago referencia a eso me dice textual la nata si a mí me pasa algo por la plata se van a matar y vinieron las instrucciones tal como lo desarrollaré UTINFRA que no sé qué corno será pero lo desarrolla más abajo en ese momento la nata y todo esto lo que va relatando ella está acompañado de pruebas por ejemplo que dice Elba me hace cotitular de su cuenta del BBABU para que durante sus internaciones use a total discreción y está acompañado por el registro del banco en donde figura que los dos son cotitulares a partir de ese momento bueno y relata bueno cuestiones económicas cuánto cobra cada uno de ellos ¿no? su madre cobra bueno en pesos y en dólares está por su hija de 19 y 35 años una cifra elevada pero ella dice tienen 35 y 20 años ya podrían valerse por sí misma porque después más abajo en el escrito dice ellas trabajan de hijas de bueno pero si hay una decisión del padre de darle lo que quiere con su plata obvio no sé si mis padres no tuvieran ese nivel de poder lo aclaro porque no va a faltar el boludo que ya la están defendiendo yo estoy contando lo que Elba presentó en la justicia por eso comento sobre eso si se quieren matar los cuernos por los 25 cuadros de la nota a mí me chupa un huevo no me importa porque no tengo nada que ver la cuenta del BBVA de la que somos cotitulares la sigue manejando bueno la señora Mendoza y no he hecho ningún movimiento de dicha cuenta cuando perfectamente podría haber retirado lo que quisiera bueno habla de cosas de escribanos bla 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 es todo muy complejo y muy extraño hablan de las internaciones como en todas las internaciones aún breves levanto del escritorio de casa los dos celulares de Jorge que están en poder de su mujer la billetera el reloj que usa en ese momento y sus dos pulseras de brillantes de altísimo valor que están sobre el escritorio cuando la internación nos sorprende me los dan en el hospital y me quedan en la cartera el 2 de julio Jorge estaba lúcido estamos hablando de esta última internación y me dice saca tu plata del cajón con más una suma de dinero que estaba en el otro cajón debajo de la impresora con un cartel que decía alegra al llegar a casa no encuentro el llavero Jorge lo esconde siempre en el mismo lugar le pregunto a Facundo que es uno de los asistentes si lo había visto y me dice lo necesitas ahora era de noche ya yo lo digo dejámelo mañana a la mañana así que Facundo me lo deja en mi mesita de luz el 3 de julio abro el cajón debajo de la impresora y no había nada cajón vaciado busco por todas partes y no encuentro el dinero del sobre identificado con el nombre alegra saco los objetos de valor importantes relojes mi dinero que estaba en el cajón del escritorio de Jorge 34 mil dólares y lo resguardo en esa época estaban las cámaras o no siempre siempre estuvieron las cámaras ¿qué fecha estamos hablando? 2 y 3 de julio y ella no tiene la cámara porque la cámara esa es del 9 de julio a las 9 y pico de la mañana al correr los días observo que faltan otras cosas del escritorio podría decir sutilezas pero me molestó mucho que faltara una lapicera que le regalé a Jorge y que Jorge ama así que tomé las lapiceras que a Jorge le gustan con fuente pluma incluso otra lapicera color Tiffany que también le regalé yo y los encendedores DuPont que Jorge quiere y colecciona sin ser respetuosa los valores de estos objetos de su afecto son muy bajos comparados con lo que hay constatados en el acta notarial y acá aclaro la lapicera esa que se ve que se mete en la manga dice aclaro a su señoría falazmente dicen que me guardo una lapicera en la manga si se observa bien el video y detenidamente mi polera tiene lo que se llama dedo y acomodo el dedo en la polera y con la gran habilidad que tienen las actoras o sea las hijas en medios y edición editan algo que se parece a ponerme una lapicera en la manga o sea dicen que el video que presentaron está editado que no es afánada de la lapicera sino que está tergiversado es relativamente delicioso es lo de menos una lapicera a todo esto para que lo haría dice si tenía la cartera porque no me lo meto en la cartera en vez de ponerme en la manga si no tiene nada de malo que llevara en resguardo lo que Jorge me pidió hay algo que me genera profundo dolor si Jorge supiera que sus hijas me atacaron salvajemente y públicamente no sé hasta que punto llegaría a su enojo de la misma manera que si yo hubiera atacado a sus hijas públicamente intuyo de la deslealtad a la que Jorge es y como nos cuida a todas que piensan que Jorge no se va a recuperar lo cual me parece no solo doloroso sino ruin viniendo de sus hijas a quien Jorge ama fuerte esto es lo más fuerte muy fuerte es fuerte o sea dice que están velando prácticamente a su par que tremendo bueno después habla de gritos de quilombos que hubo en los pasillos del hospital bla 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 el día 6 de septiembre acá viene la parte de la extorsión ahora vamos a ver los chats de todo esto búsqueme este el día 6 de septiembre recibo desde el celular de Bárbara a mi celular los videos editados maliciosamente que luego viralizarían con una violencia desmedida realizada por ellas a través de todos los medios de comunicación tergiversando la verdad con la intención de engañar a la audiencia hay una de los periodistas o de las periodistas no voy a decir quién por supuesto que le avisa a Elba dice mira que viene todo esto armado por las hijas y las 6 mujeres y todo el entorno periodístico de la nata todos los que trabajaron alguna vez o todos los que trabajan actualmente y los amigos de Jorge recibieron un pedido encarecido de las hijas de hablar de la mechera de los videos de poner tweets y bla 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 o sea hay una periodista que también recibió el pedido que traicionó ese pedido de las hijas y le avisa a Elba que esto iba a pasar y acá está este chat está presentado en la justicia si ven arriba dice Bárbara la nata viernes 6 de septiembre y es ahí donde le manda las imágenes que luego serían públicas de una supuesta a Elba robando en las cámaras de seguridad como diciéndole mira tengo esto cortala pum 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 la desaparece anda esta es la extorsión a la que hace referencia Marcovecchio sobre Bárbara la nata en este caso porque es a la que acusa directamente por supuesto que esto no va a quedar en esta presentación para determinar capacidad sino que después va a haber otro tipo de acción judicial dice no contesté ese mensaje por la tranquilidad de conciencia de haber obrado conforme a las instrucciones de mi marido si hubiera tenido dudas sobre los bienes me hubieran mandado una carta documento su único objetivo fue destruirme públicamente a costa de destruir al padre con una acción de determinación de capacidad esta es la casa que tenía Elba en Granbel que antes hacíamos referencia esta es la casa que ella vende para comprar el departamento para comprar el departamento en el palacio de Estramagú donde vive una casita de Daniel Vita hermosa iba bien con el estudio tiene un estudio en La Plata y uno acá ella ella es de La Plata ella sigue trabajando en La Plata tenía una linda pileta también era muy joven ella cuenta que heredó de su padre primero y que después hizo su guita laburando y el hermano de ella se dedica a la construcción y ella invierte en los pozos y obras que tiene el hermano y de ahí porque tenía un hermano flebólogo también claro que es el que ha sido muy amigo de Jorge el flebólogo la realidad su señoría es que Bárbara Lanata siempre trabajó de hija en mayúscula y con comillas y todo ello en instancia de mi marido que le costaba comprender el daño que le causaba su hija mayor una mujer de 35 años que nunca supo valerse por sí misma y lo cierto es que mi esposo siempre negó que este momento natural y biológicamente en algún momento ocurriría donde como padre ya no iba a poder solventarla lamentablemente mi marido tarde comenzó a comprender que sería una eterna dependiente económica de su padre lo que la lleva a sus 35 años a estar desesperada por la plata al punto extremo de llegar a iniciar en contra de su propio padre una opción por determinación de capacidad ¿cómo se agarra de eso? el texto es durísimo lo peor del himno o sea él le decía a Elba no quiero que nadie me vea boludo o sea que nadie sepa que estoy boludo era lo único que él un tipo tan brillante mi esposo hubiera preferido la eutanasia a que sus propias hijas pretendieran restringir su capacidad su autonomía y que su público que siempre lo supo un hombre brillante tuviera conocimiento del estado cognitivo en el que se encuentra tras sufrir un infarto y una hipoxia de más de 6 minutos esto está acompañado obviamente por la historia clínica a él no le hubiera gustado estar en esta situación no, claro seguro que no Bárbara Lanata denuncia falaz e infamemente a través de terceros testigos mendaces que supuestamente la suscripta le daba dulces de marubotana con azúcar a mi marido todo lo cual resulta ser una absurda y vil mentira y ahí es donde ella presenta chats donde hablan de la comida chats cotidianos de un padre y una hija que se juntan a comer y le llevan distintos productos que nada tienen que ver con una dieta de un diabético tipo 3 como está especificado acá como las hijas le enrostraron las tortas de marubotana que no sé para qué evento de la casa era que en realidad es una discusión como un poco rara porque yo creo que a ver una persona que fumaba tan abiertamente en estudio de televisión y demás no, no, no por eso lo hubieran internado con una hiperglucemia yo siempre digo que para mí era una ridiculez yo creo que probablemente lo que más sucede ahí es que él mismo consiga él tomaba sus propias decisiones es una pavada ¿sabes por qué? porque la nata comía lo que se le cantaba y se drogó todo lo que quiso cuando lo decidió y después se recuperó de las adicciones también porque con Sara estuvieron están contados en el libro internados en su momento en Nueva York bla 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 lo que no pudo dejar es la adicción al cigarrillo nunca ni la forma de alimentarse que la tenía adquirida así miren miren mostrame estas tortas estas eran las cosas que le ofrecían a la nata no tengo mousse de dulce de leche lo podemos reemplazar por un pan de dulce de leche panqueque dulce de leche choco frambuesa estos son los chats que acompaña Elba y ahí está los postres que le ofrecían estos son los chats que este es Facundo el chofer el chofer que está a cargo querés que les compre helado en Fredo de postre si querés decime que gusto comprá zamballón menta crema y chocolate un kilo le pedía la nata o sea la nata comía el zamballón que quería de Fredo lo canalla es discriminar que la única que se le ofreciera a Elba cuando era una situación implícitamente aceptada por todos corriente de él claro podemos reemplazar por flan de dulce de leche o panqueques de dulce de leche el postre de esta noche flan de dulce de leche está ok le dice la nata después baja Francisca a buscar pan y yo tu comida es una decisión de él te aviso por si no llamas yo cuando te acordás te acordás cuando trabajábamos con la nata él comía bauquitas sin parar y tomaba gaseosa sin parar yo recuerdo que tomaba gaseosa light bueno pero es gaseosa un chalético no toma no lo recuerdo comiendo yo si bauquitas lo primero que hacía me sorprendía mucho que durante 4 horas él estaba ahí sentado y lo único que hacía era tomar y bauquitas comía que es como chiquitito es azúcar es azúcar pura hay otro chat que habla de unas pizzas también que pedía Jorge un día que se iban a juntar con las hijas a comer esto es con Facundo pero también hay con las hijas este es con Facundo vamos a comer con los chicos mirá pizzas de Guerrín le pide de Guerrín y todo tipo muy especificado margarita margarita en otro dice dejó de pasar a buscar unas pizzas por Guerrín vamos a comer con los chicos de Elba a las 21 todavía es lo que necesites decime cuáles quieren pero si querés podés ir ahora total se calienta pedidos grandes una de doble muzarella una de doble muzarella y la otra de cebolla con queso cuatro porciones de fainá o sea muy específico el pedido de la nata para el diabético también es medio como border ¿no? bueno y después hay otro con las hijas también que se juntan a comer a ver si lo encuentran ellas les ofrecen es el de los postres este es con Bárbara piden ustedes la comida yo llevo un postre me dijo Lola el verde es la nata que pidiera pizza vos cuál querés ah pensé que era comida china pizza me gusta normal o con jamón y morrón o con peperoni o fugaceta todo esto el baile lo presenta porque dicen que ya lo querían envenenar con la torta de marubotana que no deben ser tan feas tampoco la nata comía lo que quería y ella devuelve diciendo la nata comía lo que se le cantaba y las hijas colaboraban también sabían perfectamente que sucedía para que coman claro ¿hay otro? son de marzo del 2024 son de ahora ahora los anteriores eran del 2024 porque fue como muy fuerte escuchar esto de que lo envenenaban con la torta uno se imaginaba ¿no? que vos entendés que si yo te acuso de envenenar a alguien es que yo a esa persona la estoy cuidando 2 de marzo del 2024 Bárbara le dice los blinis lo voy a hacer ahora porque me dio miedo que se secaran o algo así ah le dice la nata voy a hacer la mezcla acá y los armo allá o sea estaba en su casa y los iba a llevar a la casa del padre la crema ya está hice un postrecito de limón que grande le dice la nata epa con llapa o sea le llevaban postres como cualquier hijo que sabía que al padre le gustaban los dulces comer y hay alguno más por ahí para ver es todo con mucho misterio esto va de a poco llegando el chat pero era tema el tema de los postres si se ve que es del cero cuando te juntas a comer claro obvio que comemos bueno pero también podés pero también hay comida claro existen los postres para diabéticos ¿qué pasó con eso? ¿por qué no? no los comía ¿cuánto cuesta cambiar de chat? ¿un botón tarda mucho en apretarse? dijiste Matilda recién que también hay postres para diabéticos hay toda una una cantidad de cosas y alimentación me parece que la nata era un cibarita y así como fumaba viajaba se compraba se los comía postres keto también bla 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 hay un chat es búsquenme el chat de Chano para dentro de esta hora porque habla con Chano en un momento de la propuesta de casamiento a Elba y van a encontrar acá un lanata totalmente desconocido tierno hablando con Chano amigo esto fue el 2021 quería saber cómo te fue ayer con lo que ya sabés hablan en clave y él le dice bien todo bien mal con Bárbara ya te contaré acá es cuando le pide el novio porque hubo una relación ahí entre Chano y una de las hijas de Jorge son a mí ah hubo una relación no la relación entonces la nata le aclara mal con Bárbara ya te contaré aceptó aceptó casamiento le preguntás por Elba bien con Elba si aceptó la idea es hacerlo en abril vamos le dice Chano viene ahí nos vemos mañana que alegría amigo en ese momento Chano le preguntaba si Elba había aceptado matrimonio y ahí el mismo lanata le dice a Chano que se pudrió con la hija como pasa en todas las familias tampoco esto es un drama y la idea fue en hacerlo en abril que fue consejo o sea él le está contando a un amigo que tenía problemas y después hay varios más que se presentan en la justicia esperen que me está llegando encanta la vista de Chano yo pensé que era íntimo amigo de Bárbara de verdad que no sabía que habían tenido algo yo pensé que era muy amigo de Bárbara porque estaba de hecho yo no hablo de la vida privada está bien los silencios de Ángel Lebrito estaban juntos en el casamiento de hecho y ella lo cuidaba y lo asistía porque le estaba recién salido ya no le gustan las hijas de los conductores ya no le gustan las hijas de los conductores con la hija de Marcelo con la hija de Marcela las nietas de las conductores hay otro bueno están todas las facturas también presentadas hay una de las facturas que presenta en el concepto de explicar que las hijas viven de Jorge Lanata y ella no porque hace toda su su declaración busquen en el chat de la factura presenta Elba una factura bueno vamos a ver este que quieren dice 3 de agosto del 2023 Bárbara Lanata hola quedé en comer el sábado al mediodía con Lola y Kiwi por mi cumple que me preguntaron que iba a ser tal vez venga mamá también te aviso por si querés venir no quedamos hora ni lugar Buri yo quería ir pero iría con Elba me imagino que a vos te jode y nunca le contestó sin respuesta y abajo le pone Bart te dejé en lo de Lola tres regalos la caja es de parte de Lola y mía la bolsa de Jazmín es de parte de Elba y una bolsa chiquita es de Margarita ay gracias estoy grabando se ve que le insistía con eso un regalo de Elba él quería tener a sus mujeres juntas acá está el recibo de haberes de la sociedad que tienen la productora de la Nata en realidad que se llama Chabakian S.A. y Elba muestra en la justicia que su hija Bárbara cobra un millón ochocientos mil pesos por no hacer nada según estipula Elba Bárbara podrá decir bueno es un arreglo con mi padre que te importa mi viejo me quería dar un sueldo otra cosa que leí que ya no lo sabía en la presentación ellas ponen que Bárbara es socia del papá Elba contesta pone el estatuto de la sociedad la socia del padre es Margarita y otra persona más Alba es la gerenta de la sociedad que por eso por ahí está cobrando ¿Quién es la gerenta? Bárbara es la gerente de la sociedad pero ser gerenta no es ser dueño sos gerente y presenta a la sociedad y todos los socios porque ella debe tener todos los papeles claro esa sociedad te explico se abrió hace muy poquito era la sociedad a través de la cual él factura todos los chivos y toda la pauta que él cobra en Radio Mitre quería hacer una consulta ¿en qué parte ella justifica que las hijas no son aptas o no están calificadas para cuidarnos? en dos partes que las voy a reservar porque habla de la salud de las hijas ¿ah sí? es muy duro por distintos motivos Elba argumenta que lo debiera contar ella, su abogada o las chicas si quieren contarlo también yo invito a todas a las que quieran hablar y a crear algo que lo hagan con su propia voz y también pone pruebas y datos específicos pero habla de la salud de una de las hijas y del tema de la otra que yo no me voy a referir a eso pero es parte del argumento bien lo podría leer porque está presentado en la justicia y si va a filtrar en 30 segundos pero son dos cuestiones contundentes que tienen que ver con la salud de las chicas por los que Elba argumenta entre otras cosas que no están capacitadas para administrar nada ni las decisiones de la salud de su padre porque dice no pueden cuidar su salud van a cuidarla del padre ni los bienes por no tener experiencia por haber sido siempre lo voy a decir así como no está explicado así pero da a entender eso mantenidas por el padre ¿cómo van a administrar un patrimonio tan grande? tanto dinero porque está especificado cuánto cobra la nata en el grupo Clarín y es mucho dinero pero todo eso no me sorprendió sabés que yo pensé que ganaba más todo eso se va el sueldo si vos haces una sumatoria porque ahí está hasta lo que cobra Kiguita por mes de cuota porque ya lo es grande sí, un arreglo bueno, un arreglo que tendrá con él si vos sumás lo que cobra la amiga de Bar se va a la guita esa del sueldo después debe tener los chivos que también está ahí supongo que a sus mujeres le daba el mismo dinero a sus ex mujeres no, a Andrea no le da dinero ah, le paga por el trabajo en la radio por eso la familia rica y la familia pobre ah Andrea cobra su sueldo de productora en Mitre no, no lo dice porque le paga a Mitre Andrea es la única lo digo 8 millones de pesos eran 10 mil dólares hasta la pandemia pero aparte la edad se lo bajaron a 5 mil dólares pero pregunto pero pregunto cuando estaba con Andrea y con Bárbara quizás su situación económica no era la misma que ¿qué tiene que ver eso? y porque viste cuando te divorciás tenés que mantener el nivel de vida el mismo nivel entonces igualmente si a él ahora le va bien lo lógico sería que a las dos hijas les dé más o menos lo mismo pero a la hija le da a Bárbara 1 millón 800 por mes y a Lola y a Lola le da a Lola le paga la tarjeta de crédito y le da 8 millones de pesos a la mamá con la madre es otro arreglo es raro que bueno hay que ver qué arreglo tiene por eso Andrea estaba enojada y se ve que le reprochaba de esto de las dos familias estos chats de la nata ¿cómo se consiguen? él le manda porque Elba tiene el teléfono Elba tiene los teléfonos del marido es como que yo ahora entro al celular de Diego porque Diego está internado y saco todo lo que le hacían facilísimo ponerle que aparezcan mis suegros que me odian y digan que no que Diego y llegan a mirar aquí está y los problemas estos que tienen las chicas son problemas psiquiátricos porque es lo único que me hace pensar no está bueno meterse para mí dejarlo ahí yo prefiero no decirlo pero están muy especificados con pero Taro con testimonio y alguien lo va a decir como pasa siempre adjuntando ciertas cosas a esta presentación o sea no es que lo dice también hay chats hay otros papeles que bueno no sé prefiero no meterme en eso porque ya es bastante engorroso todo es muy engorroso lo puedo hacer el culpable yo de contar estas cosas es una serie en serio es una serie de hablar esta cosa me parecía chiquita un puterío entre hijas y novia nosotros que dijimos cuando empezaron con lo de la salud acá se viene una grosa acá me dicen a Bárbara también le paga la tarjeta y gasta el doble que Lola ah ok pero para ustedes cuando hablaron en su momento de eso yo me imaginé algunas cosas pero no tanto yo sabía algunos cuentos pero no tanto yo sabía que en el casamiento que no le hablaban que no la invitaba al cumpleaños yo sabía yo lo vine diciendo y nosotros dijimos pero no sabía tanto a mi Elba nunca me contó todo esto cuando él estaba bien ni de plata si sabía que no la querían pero no le hablamos de plata ni de obras de arte ni yo no me enteré ni que le robaron en la internación pasada acá dice Elba no contaba nada Bárbara Danata trabajaba de hija era su vestuarista entre comillas o cobraba un salario ficticio por ser presidenta de los registros de la sociedad que explotaba la productora de mi esposo siempre por ser hija de le conseguía a través de amigos algún trabajo como productora todo ello por ser hija de Bárbara trabaja en mandarina lo claro en los documentales del padre porque Jorge hizo H en mandarina que de paso vean los que están buenísimos para una cadena de afuera Jorge en varias oportunidades me manifestó su real y profunda preocupación por las presuntas de su hija y su círculo Bárbara Lanata nunca fue socia de su padre solo cumplió un rol fantasma como presidenta de la sociedad todo tranqui como verán y acá está lo del salario que cobra un palo 885 por no hacer nada y por ser hija de mi esposo esto ya es opinión de Elba porque el padre la puso y se la tiene que fumar Elba también que le importa si la nata puso a su hija a cobrar un sueldo aunque no le sirva aunque no le guste no sé qué es así Bárbara y ni Lola se encuentran capacitadas para ejercer ningún tipo de apoyo de mi marido no pueden con lo propio menos podrían ejercer algún tipo de sostén con Jorge y su extrema y delicada salud voy censurando cosas que voy leyendo porque está complicado el tema asimismo de las pruebas surge que tampoco ejercían ningún cuidado sobre la salud e integridad de mi esposo porque va relatando distintos episodios en donde aparentemente ella no estuvieron después impugna varios testimonios como el del chofer o la amiga de una de las hijas porque dice que es un círculo dependiente todo de Jorge que viven de Jorge que lo contaminaban con azúcar gracias grasas y harinas habla de María Martina perdiguero que es la mejor amiga de Bárbara es la que cobra por darle las pastillas a la que acusa de falso testimonio era la encargada la habían designado y le habían dado un sueldo por darle la medicación a Jorge claro y ordenarle los pastilleros y cobraba un millón y medio de pesos está el recibo de sueldo claro Dios mío su única función era esa dice la señora perdiguero quien percibe hace cuatro meses desde que Jorge se encuentra hospitalizado un salario de un millón 500 por no hacer la nada misma todavía es tal como han denunciado las hijas de mi esposo es la encargada de suministrar medicaciones diarias de Jorge y armar sus pastilleros tarea que desde hace cuatro meses se las brindan las enfermeras de los nosocomios donde se encuentra internado y sigue percibiendo ese dinero ahora bien pareciera que la señora Martina perdiguero ha sufrido un rapto de amnesia y ha olvidado que siendo ella la encargada de suministrar de la medicación a mi esposo y el padre de su mejor amiga era otra más de las contaminadoras de su entorno ofreciéndole y brindándole que esos eran los postres que mostré antes cambre de manzana y arándanos con hitos habanets de dulce de leche y pan dulce entre otras cosas y acá están los chats que mostraba antes de perdiguero que le ofrecí estos postres a la nata que obviamente no podía comer ninguno esta chica perdiguero era productora también productora periodística porque ahora era obvio que a ver si te tratas de chorra y la exponés claro yo hubiera hecho lo mismo no es es una picante igual perdón no la conocían pero a mi me parece que ella está reaccionando primero para defenderse y segundo también para ensuciar un poco a toda la familia y que hicieron cuando la tratan de envenenar cuando la tratan de chorra yo lo que entendí era que ellas pensaban que el padre iba a estar mejor cuidado y ella está pensando que va a estar mejor cuidado por ella a elba le tiran viuda negra y ella le dice estas dos inútiles vivían del padre y eso no les importa la guita ¿para qué necesitaron de violencia? lo hubieran hablado entre ellas detalles más detalles menos es esta la pelea yo creo que veo porque a toda acción corresponde es que a ella le pusieron cuánto gastaba de tarjeta a mi me tratas de chorra que gasto tarjeta y que enveneno y me fumé a mi marido lo cuidé lo veneré y me casé en buena ley yo voy fuerte y me defiendo ella tiene dos hijos que en el colegio le dicen tu mamá es mechera es lo que yo opino de lo que escucho que ella porque son un montón de cosas que no tienen nada que ver con la salud ni con qué capacidad tiene cada uno para hacer una pregunta a la misma Fernanda ¿qué tiene que ver con la salud de la nata el inventario de 105 elementos y todo lo que declararon de él cuando el día que nos levantamos con la denuncia Canal 13 y todo el grupo Cranin había viralizado todos los videos de la casa de la nata privado que quién se los podía haber dado ¿qué tiene que ver eso con la capacidad de cuidarlo a la nata en la sanatoria? entonces si vos me haces eso yo me despejo aparte es abogada ahora seguimos hace un año y no es que la estoy defendiendo pero eso lo queríamos vamos a un corte perdón muy simpática como siempre muy agradable y nada nos divertimos un rato ¿me vuelve con Icardi? ¿qué sé yo? Susana ¿cómo viste? todo lo que pasó con Pampita la separación no vi nada no sé nada no me meto Susana ¿sabés qué? ¿cuántos nos hemos divorciado? Susana ¿sabés qué? Susana Mirta le recomendó que no regrese con Moritán Mirta le recomendó que no vuelva con Moritán no tiene que volver por supuesto o le recomendaría lo mismo acá adentro por supuesto ya viví eso no tiene que volver ¿cómo viste los rumores? se habla de infidelidad y de corrupción también corrupción creo que no no sé no sé infidelidad puede ser pero corrupción no sí se habla de contratación de muchos empleados Susana ¿cómo tomaste la broma que te hizo Wanda de que habló de vos de que no estabas en pareja de los hombres? no tengo idea sí Susana sí tiene de Moritán Moritán me mata Susana yo también lo hice dejado le da la razón a Mirta hace un año terroristas jamás ingresaron a Israel y violaron y quemaron y decapitaron y secuestraron a miles de personas incluidos niños y ancianos hoy seguimos pidiendo que vuelvan a casa las más de 100 personas que siguen secuestradas y el pedido es libérenlos ya ahí estamos viendo esta campaña de argentinos por Israel así que bueno todos los que quieran colaborar y sumarse están invitados ¿sabías que para cuidar tus articulaciones es clave elegir un colágeno con mayor biodisponibilidad? elegí Curflex que utiliza una tecnología de extracción única que maximiza la absorción del colágeno Curflex mayor absorción mayor bienestar articular Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta permitiendo una mayor absorción te presentamos el nuevo Curflex con dos tipos de colágeno para tu bienestar articular de toda la presentación de Elba Marco Vecchio hay mucho más ahora vamos a seguir mostrando algunas cosas y tenemos más para mañana pero bienvenida a la noche más tranquila probá sin roncar déjalo actuar 20 segundos en tu boca y listo sin roncar ronca menos y dormí mejor mirá nuevo sin roncar el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos sin roncar bienvenida a la noche más tranquila Metabolic Max te ayuda a transformar las calorías en energía para tus músculos exclusiva fórmula le aporta equilibrio y bienestar a tu cuerpo Metabolic Max mirá con Metabolic Max cada movimiento cuenta para potenciar tu bienestar los componentes de tu fórmula ayudan a transformar las calorías en energía para tus músculos favorecer la quema de grasas y generar sensación de saciedad equilibrio y bienestar para tu cuerpo Metabolic Max con el paso de los años los cartílagos y el colágeno que tenemos en las articulaciones se desgastan generando dolor y pérdida en la movilidad te presento Revildex Revildex un producto natural para los dolores en las articulaciones vos sabés que mi médica me recomendó un nuevo producto te presento Revildex que actúa evitando y retardando ese desgaste en las articulaciones una fórmula con extractos de palta y soja que es el tratamiento más recomendado por los médicos en Argentina Revildex avalado por la Sociedad Argentina de Medicina nos acaba de llevar una foto de otro caso ¿se abre otra puerta? no por prensa me enojé bla 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 miren los chupones ay por favor ¿son ellos? ¿o son dobles? ¿es Wanda? ¿qué? ¿es Wanda? esa manito ahí ¿pero para dónde están? ¿en Luján? ¿en Luján? ¿en Luján? Dios y la Virgen justamente tal cual hoy llegó Icardi que está con el perrito justo hoy llegó con el perrito mentira que llegó Icardi está acá está acá está acá Nazarena está bien para disgustar le está dando un ataque ahora le mandamos un saludo un beso para todos le avisen que elegante le metió un gol vamos Matu zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido zona libre de venta en farmacias una novedad mundial para piojos y liendres los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso los piojos súper resistentes no daña el cabello ni se absorbe puede utilizarse repetidamente sin riesgo acordate la loción y loción más repelente zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo nuevo Megacistin colágeno en polvo para la salud y belleza de tu cabello piel y uñas 10 gramos diarios de colágeno hidrolizado más aminoácidos vitaminas y minerales mira nuevo Megacistin colágeno en polvo contiene colágeno hidrolizado y aminoácidos que favorecen el crecimiento del cabello más vitaminas y minerales que ayudan a mejorar la firmeza de la piel y fortalecer las uñas Megacistin salud y belleza desde el interior se te calambra los pies o las piernas llegó el nuevo Artros Top Calambres sin azúcar en cajas de 25 sobres el 70% de los adultos mayores de 40 años siente calambres nocturnos de piernas pantorrillas o pies estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas el nuevo Artros Top Calambres sin azúcar con extracto natural de banana magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas Artros Top Calambres sin azúcar y chau Calambres ¿Qué pasó? Ay, basta por hoy nos vamos a sobrinar ¿De qué? ¿De qué? Yo le quiero agradecer a Seiko por mis relojes y a las margaritas por los productos de belleza hay mucho más hay más escritos hay más testigos hay más declaraciones hay más internas entre la mujer y las hijas de la nata nos están bombardeando la lucha ¿Quieren que no? Hay un chat más tengo un chat más que vamos a mostrar antes de despedirnos para todos los colegas que están espantados no quiero verlos comentando nada de todo esto ¿Aquí están espantados? Ojo no los quiero ver hacer programa nada de eso hay un chat más miren este este es de Jorge Lanata del 7 de julio del 2022 me quedé dormida amor dormí lindo extrañaré pechoría pechoría será pechoria pechoria no sé me acaba de escribir Sara que le llevaron la guita gracias de nada mi amor y pone una noticia que dice estuarto y tuvo que usar un ojo de Monsters Inc para poder registrarse en Argentina iba a comentarlo hoy con Gonzalo y no tuve tiempo homenaje a Julito dice el chat bueno estos son algunos de los chats que vamos a conocer si ahí hablan del dinero justamente hacia Sara así que bueno van a seguir las internas mañana ahora se quedan con el cantando con otras internas cantando 2024 ya arranca con Flor Peña con todo el jurado y los participantes se viene la sentencia el voto secreto y la eliminación pegadito ahora en vivo chau hasta mañana chau chau chau